Bueno amigos vamos a ver ahorita como anda Terra Classy ahorita en el mercado Ya que la mayoría de las criptomonedas pues andan abajo ahora mismo Estamos viendo ahorita que Terra Classy pues estamos en este nivel de los 3 ceros con 16.42 Está abajo con 6%, 6.5% Así que si tú eres uno de ellos que estás aprovechando estas bajas para poder acumular más monedas Este es el momento porque estamos ahorita en rojo No adquieras monedas, si no pudiste adquirir monedas ahorita mismo Al momento que la moneda se ponga en verde otra vez con las subidas Entonces al momento que tú agarres una posición a un nivel alto Al momento que vuelva a bajar de nuevo pues vas a tener menos de lo que tú hayas invertido Y ahí es donde vamos a estar viendo todas esas quedas de No invertí a lo alto, estoy perdiendo ahorita, que voy a vender todo, que no sirve, etc. Siempre tienen que saber cuándo es el momento para poder adquirir más monedas Y eso es lo que ustedes quieren hacer Ahorita mismo aquí en el Trade View de la moneda de Terra Classy Nos hemos mantenido todavía en este mismo nivel Desde diciembre 17, desde que tuvimos más o menos aquí una alta Más o menos a los 18 que tuvimos aquí el 27 de diciembre Y luego pues nos hemos mantenido todavía en ese mismo nivel del 1 3 ceros con 1.6, 1.5, 1.7 todavía que estamos aquí Ahorita pues nos mantenemos todavía en ese nivel ahorita de 1.6 Pero hemos llegado hacia el 1.7 y queremos pasar todavía ese nivel más alto Del que estamos viendo aquí en esta línea que viene siendo los 3 ceros con 2 ¿Cuándo fue que llegamos ahí a ese nivel? Bueno pues aquí estamos el 4 de noviembre del 2022 Estamos todavía ya a ese nivel de 4 ceros con 2 Ese es el target, ese es el nivel que queremos pasar ya pronto pronto Pero solamente es esperar y todo lo que viene con la moneda Ya que en los más validadores, más cosas Y también veo muchísima drama ahí entre los mismos validadores Peleándose porque uno quiere adquirir Uno quiere que su validador pues donde están poniendo los staking Que sea uno de los primeros Si ahí se pelean entre ellos mismos No debe de ser así, al contrario Si estás haciendo o ayudando al ecosistema para quemar monedas Y también haciendo staking y todo eso Pues entonces hay que dejar esto que siga subiendo Yo como solamente soy inversionista Y totalmente soy holdeando, soy holder No estoy haciendo validadores para hacer que ustedes hagan staking en todo eso No, cada quien eso si uno quiere hacer staking Lo puede hacer para adquirir más monedas Yo solamente aquí los videos que estamos haciendo aquí son solamente videos de entretenimiento Y también mostrándoles lo que está pasando ahí en el mercado Viendo los precios, etc. Y no son consejos financieros Yo solamente estoy dando mi propia opinión Y mostrándoles lo que estamos viendo ahora mismo Al momento que estamos haciendo el video En este momento estamos viendo un precio de 3 ceros con 16 Miren aquí esta velita que tenemos aquí Que se ve parecida más o menos a la que estamos viendo aquí mismo Vamos a ver por donde fue que la vi Por aquí mismo casi parecida a esa Imagino que todavía va a seguir así Y en cualquier momento podríamos ver también más subidas Ya con el mercado y con Bitcoin también Tiene un mayor mayor rol como le dicen aquí Bitcoin Porque Bitcoin es el papá de las monedas Yo creo que posiblemente estemos aquí todavía en este nivel de 16 Posiblemente pasemos del 17 Y nos quedemos todavía ahí para ya febrero En caso de que vaya algo diferente Que nos vayamos diferente por ejemplo aquí Y ya subamos a ese nivel que queremos más o menos de 2 Entonces podríamos estar aquí en este precio Ya que queremos llegar también a este nivel de 2.5 Un nivel que llegamos más alto que fue ya hace un par de O sea el mes pasado que llegamos ahí a ese nivel Así que no se sabe realmente para donde podríamos estar yendo Dependiendo como esté también el volumen Ya que el volumen pues también ha estado subiendo aquí de Terra Classic Entonces podríamos tener también un alce por ahorita Por ahorita estamos viendo este solamente es el panorama más o menos de un día Si lo ponemos aquí más o menos vamos a ponerlo aquí de 4 horas Vamos a ver 4 horas Miren 4 horas aquí todavía la moneda está todavía en la misma línea Que se ha mantenido todavía ahí Que está estable o sea está tratando de agarrar resistencia Y también de romper este nivel para poder seguir subiendo Dependiendo lo que uno vaya a hacer Vamos a ver ahorita los últimos 30 minutos La moneda mira los últimos 30 minutos Ya estamos viendo aquí un avance más Que estamos viendo ya el rojo Aquí tuvimos ya esta bajada Y ahorita nos estamos volviendo a poner así como estamos viendo aquí la misma Miren este este nuevo este Esta nueva o esta esta velita que está por aquí Está casi parecida a la que tenemos aquí mismo Posiblemente podríamos seguir este mismo panorama O este mismo velitas pequeñas para que así haga más movimiento en la moneda Yo creo que posiblemente veamos eso mismo en las próximas horas Posiblemente veamos también una línea Posiblemente nos veamos por aquí Tal vez subamos un poquito más Y ojalá que subamos y agarremos ese nuevo nivel que queremos Que queremos que llegue hacia los 3 ceros con 2 Si eso llegara a pasar estaría estupendo Porque muchas de las personas que están comprando aquí en este nivel Posiblemente van a tener un poquito más al momento que llegue aquí a este precio O sea el chiste que regresemos al nivel del número 3 ceros con 2 Si tú adquiriste monedas al momento que llegó a estas bajas Al momento que llegue a este precio Vas a tener también un poquito más de incremento Pero de todos modos hoy día si tú quieres meterle 100 dólares de inversión 100 dólares hoy día a la moneda Pues te daría la cantidad más o menos de unos Vamos a ver Vamos a quitarle esto de aquí Te daría la cantidad más o menos de unos 609 mil monedas Que todavía son bien buenas para detener a largo plazo Ya que muchos de ustedes pues Muchos de ustedes están dispuestos a detener a largo plazo Muchos de ustedes pues no quieren detener a largo plazo Así que vamos a ver qué pasa con todos ustedes Si tú te esperas hasta que llegue al precio de Que rompa 2 ceros con 8 Que llegue a 2 ceros con 8 Tendrías más o menos una cantidad de 4 mil 876 dólares Con solamente 100 dólares de inversión Así que solamente hay que seguir deteniendo Ya que el volumen pues ha estado subiendo también aquí de TeraClash Y vemos un volumen de 31% Con un volumen de 97.4 millones de dólares ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita con tu moneda amigos? Bueno déjame hacer el comentario de aquí abajo Que regresamos con más videos para todos ustedes Suscríbete porque estamos subiendo video aquí todos los días See you soon guys